Ok, ok So, me dijeron que hay un trailer nuevo Que es este? Este que esta aqui, el de Doom Ah, usted no ve mi cursor No importa, vale Pues este trailer De televisión De Doom Eternal Dicen que esta horrible, no lo he visto No lo he visto Que es esto? Ahora No lo he visto, pero mira Yo nada más viendo el El ratio 10 Ok, 5 mil likes Osea que 5 mil lambones Y 26 mil Dislikes, yo creo que yo no he visto nada Lo ultimo que yo vi así que Osea que Yo me enteré, ya yo se de que No he escuchado el video Porque aparentemente es algo del De la De la música, pero Lo ultimo que yo me acuerdo que era algo así de Música que la gente se cabrono fue Fue el de El de El de Mortal Kombat 11 Y a mi me gustó ese, como que me dejó Vamos a comparar, vamos a comparar Antes de Antes de seguir Vamos a comparar Vamos a comparar ¿Era este? ¿Era este? A ver Si este era, este era Este Y tu ves eso y como que no me da miedo 12 mil dislikes pero 336 mil Likes Osea 336 mil likes Eso es un montón Eso es casi nada Vamos a ver, vamos a ver como es este Yikes Esto va a ser como un trailer de Call of Duty Como Call of Duty Y Y Yo se porque lo hacen Pero, ok Mortal Kombat Hace más sentido Porque Mortal Kombat Si tu buscas Osea 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 Hasta Música de secación Eh Thundercat Ahora falta Thundercat Eh Este Friendzone Friendzone Tu chicas esta canción Hay una parte como por aquí Que Osea Mortal Kombat En el mundo de rap Black Osea Como que las cosas del negro en Estados Unidos Es huge Y tu ves los Tu ves los torneos de Mortal Kombat Y están llenos de gente así So Y tu ves esta canción Mira esta canción hay una parte aquí ¿Qué es esto? Esto es como que lo... No está más lírica ¿Qué diablos? Ok, pero vamos a buscar las líricas aparte, entonces Mira, checa esto En Apartas Key Que dice... Pero esto es de juego, mira porque 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 I want to play Mortal Kombat anyway, hey, I want to love like Johnny Cage. Es como que, ¿sabes? Los referencias de Mortal Kombat en hip-hop y en música así. Esto no es hip-hop, ¿estás escuchando esto? Esto es como... Aquí viene, aquí. Because I'd rather play Mortal Kombat anyway, hey, I want to play like Johnny Cage. ¿Estás escuchando eso? Obviamente a toda gente le gusta, hace sentido que Mortal Kombat tenga eso, pero Doom, bro, Doom, what the fuck? Compara ese trailer, qué trash, eso ni pega, eso ni pega. Compara eso. Con el primer trailer. Esto es lo que tienen que poner en televisión. Esta música. Aquí, por aquí es que empieza la música. Eso es lo que tienen que poner. Eso pegar con el juego. Nadie asocia Doom con hip-hop. Nadie. O sea, nadie asocia Doom con... O sea, Doom. Nadie lo asocia con... Con hip-hop, ni trap, ni nada. Nadie le importa ahí. Nadie le importa. Pero Mortal Kombat, ¿cómo así? ¿Verdad? Eso no entienden, ¿verdad? En verdad, Bethesda la cagó. La cagó bien heavy con eso. Qué bueno que tengan el dislike ratio que tengan. Me da pena, me da pena por los developers. Porque obviamente Bethesda, la compañía... Los que hacen el juego no se sienten igual que Bethesda. Porque Bethesda es una porquería últimamente. Estos últimos años han sido malos. ID Software es el que está haciendo el carry a esa gente. Porque... Uf. O sea, en un año. En un año. Ok, ok. Esto... Un año no. Como dos años. Por ahí. So... Este... El Revoluz de Fallout 76. Este... Sacaron... Eh... ¿Cómo se llama esto? Este juego. Ah... Ya se me fue a la mente. Se me fue a la mente. El... El de Wolfenstein. Youngblood. Otro... O sea, otro Krikal más. Siento que había otro más. Otro papelón más con Bethesda. Sí, porque Fallout 76 fue como que triple papelón. Pero siento que había otro más. Anyway, hay otro más. Pero no me acuerdo. El punto es que Bethesda últimamente está flaqueando. Flaqueando duro. Duro, duro. O sea... O sea, se nota que... Yo sé que esta gente no... Esto fue como el marketing allá, ¿verdad? Porque... Porque esto ni pega, ¿sabes? Pero es típico ya Bethesda. Y a Bethesda está... Ellos no son como antes. Y bueno, en verdad... Esto se había venido hace tiempo. O sea... Yo sé que yo le tenía un... Tenía un Touch Tower, un pedestal ahí. Y esas cosas. Pero yo... Él no es el... Él no es como parecía, ¿sabes? Este... Lo que pasa es que lo perdonábamos mucho. Sacando juegos incompletos a cada rato. Este... Pero me da pena, me da pena, ¿sabes? Como que... Que la... Que el Doom se esté... O sea, yo todavía esté el pumper por el juego. Pero... Pero pues... Pero no, lo dejo hasta aquí, ¿sabes? Oye, güey. Nunca lo dije, pero... Me pueden seguir en todas las páginas. Tengo toda la información abajo sobre... Si les gusta el contenido, pueden darle subscribe. Like al video. Estoy empezando todavía, pero... Vamos a ver lo que llega esto.